Oye cuñada, ¿tú le cambiaste la contraseña a Netflix? Sí, hace varios días, ¿por qué? ¿Pero por qué? Oh, porque cuando yo fui a ver mi serie, no me dejó, porque me decía que había muchas personas conectadas. ¿Pero y qué yo tengo que ver con eso? ¿Cómo que no tienes que ver? Si solo tú y yo teníamos la contraseña y yo no se la he dado a nadie. ¿Y ahora vas a llorar por una cuenta de Netflix? Es más, yo se la di a mis amigas, pero tú no tenías el derecho de cambiarle la contraseña. Pero Elizabeth, ¿cómo que no tengo el derecho si soy yo que pago el servicio? Además, tú eres una atrevida, porque yo te di esa contraseña a ti no para que tú se la pasara a nadie más. ¿Entonces tú me estás diciendo que no me la vas a volver a dar? Pues lamentablemente no te la voy a dar, porque yo no me voy a arriesgar a que tú vuelvas a compartir mi contraseña con todo el mundo. Si tú quieres ver tus series, compra tu propia cuenta. Tú lo que eres una tacaña y egoísta conmigo. Si tú no me das la cuenta, tú vas a tener serio problema conmigo. A mí no me importa si te gustó o no. Yo lo que no considero justo es que cuando yo vaya a ver una serie en la cuenta que yo estoy pagando, no la pueda ver porque no funcione. Tú sabes que yo no tengo dinero para pagar Netflix. Tú sabes que yo no estoy trabajando. La verdad es que uno no le puede dar confianza a las personas. Abusan. Porque tú sabes con el sacrificio que yo pago mi cuenta de Netflix y le doy la contraseña a ella para que ella venga y la comparta con el otro. La verdad es que no se puede confiar en nadie. La verdad es que no se puede confiar en nadie. La verdad es que no se puede confiar en nadie. La verdad es que no se puede confiar en nadie. Gracias por ver el video.